¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos elegido las siguientes películas, y la ganadora fue... Temblores 6. Un día en el infierno. ¡Dentro vídeo! Estamos en Canadá, donde tres científicos random están recogiendo unas muestras en los glaciares, y se encuentran con algo extraño. Tan extraño como que en un plano nieve y al siguiente no, y que además vuelva a pasar otra vez. El suelo se resquebraja y un graboide se zampa a la chica. En fin, que se come a todos, incluido al del jersey navideño que le regaló su abuela. Estamos en Perfección, donde vemos un cartel que indica que la altitud es de 2135, con lo que corrigieron el error que vimos en la tercera película, donde indicaba que era de 2835. Por cierto, si no viste las películas anteriores, pausa el vídeo... y pincha aquí. Más tarde aparecen tres personas random que encuentran los restos de sus compañeros, aunque no sabemos cuántas veces repitieron la toma, ya que vemos pisadas en la nieve. Uno de ellos llega a la conclusión de que los mató algo que salió del suelo. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Y qué animal puede salir del suelo? Pues un graboide. El bigotes se ha quedado con la tienda del pueblo, y un inspector de hacienda amenaza con quitarle sus propiedades. Así que decide tomarse una siesta, pero tiene pesadillas con los graboides, y al despertar vemos que el arma está más cerca que antes. Parece que una de las científicas es fan del bigotes y le pide ayuda. Además, vemos que a los culo en llamas ahora los llaman lanzapedos o... ¿Mexicana con bustos? ¿Qué nombres son esos? Lanzapedos o mexicana con bustos. Pero bueno, vamos a ver si encontráis el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Un momento, un momento amigos! Hemos descubierto la mejor forma de encontrar errores en las películas. Verlas en un proyector 4K, concretamente en el proyector W2700 de BenQ. Gracias a la tecnología Cinematic Color podrás apreciar los colores como si estuvieras en el cine. En el cine, el color, así como otros elementos, sirve para transmitir diferentes emociones. Ya sea tristeza, amor, alegría... Bueno, esto facilita la inmersión, y de esta manera podrás ver la película tal y como el director la había imaginado. También podréis disfrutar de vuestros videojuegos favoritos a gran calidad gracias al HDR. Además, el proyector cuenta con sonido de alta calidad, con lo que no es necesario ponerle un amplificador. Además, un proyector como este es como tener prácticamente un cine en tu casa. ¿Qué más queréis? En la descripción tendréis un link directo al producto por si queréis comprar este maravilloso proyector de BenQ W2700. ¡Sigamos con el vídeo! ¡Eso es! ¡Se ha cambiado el teléfono de mano! ¡Realismo! Burt se prepara para ir al ártico y Travis quiere acompañarle, así que tras discutir con él consigue convencerle. Mientras vuelan hacia el ártico se encuentran a un lanzapedos. ¡Qué casualidad! Nada forzado, ¿verdad? Podemos ver que la ventana de Travis está manchada, pero cuando vuelven a enfocarla está limpia. El lanzapedos se estampa contra la hélice manchando todos los cristales. ¿Recordáis la ventana manchada de Travis? Pues las salpicaduras eran sangre del lanzapedos. Lo que ocurre es que metieron la pata en la edición y pusieron un plano de algo que aún no había pasado. ¡CUTRES! ¡CHAPUCEROS! La avioneta ha quedado dañada y realizan un aterrizaje de emergencia. A continuación, la piloto agarra a un extintor con una mano diferente en cada plano. Pero... ¿Y todas esas llamas? ¡Antes solo vimos un poco de humo! Llega Valerie, que es la fan del bigotes, y le dice que ella es la hija de Kevin Bacon y Ronda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? Por cierto, si la chica llegó con Acklack, ¿por qué ella viene por la derecha y el tragaldabas por la izquierda? Burt y compañía llevan la avioneta hasta la base de los científicos, lugar donde conocen al resto del equipo. Travis saluda a Rita, aunque vemos que en algunos planos su brazo está más tapado por el aislante térmico que en otros. Valerie es el típico personaje que los guionistas malos meten en las películas para que nos explique lo que está pasando. En este caso se trata de que los graboides han aparecido por el deshielo. Burt le dice a Rita que cree que los de DARPA están usando a los graboides como armas y que por eso se han instalado aquí. Aparece un lanzapedos y nuestros amigos preparan sus armas. Y sí, Burt ha colado armas en Canadá como si nada. Un lanzapedos ataca a Johnson y se lo lleva de paseo. El bigote sacude al rescate de Charles, pero Burt sufre algún tipo de ataque que lo paraliza. Travis intenta ayudarlos y entre todos destrozan al monstruo volador. Mientras tanto, a 8 kilómetros de la base, los de DARPA están realizando sus propias pruebas. Pero la científica pisa un huevo de graboide, que incomprensiblemente nadie vio antes. Así que llega el gusano y se la zampa como si esto fuera una película de pirañas. Resulta que el ataque que sufrió el bigote se debió a un parásito que lleva para adentro. Y Burt recuerda que en una ocasión estuvo dentro de un graboide. Eh, vale, muy bien. Pero entonces, ¿por qué Charles sufrió el mismo ataque que él? Ya que el científico no está infectado. Es un misterio. Muy misterioso. Un tentáculo entra por la ventana e intenta llevarse a la chica, la cual tenía los brazos en jarra en el plano anterior. Burt y Travis intentan ayudarla, pero los compañeros se quedan mirando sin hacer nada. Total, que se la zampa un graboide. Al doctor cobarde le entra miedo e intenta huir en un coche, pero sale mal. Uno de los pellizca bombillas dice que en el hangar tienen dinamita. Y a Travis se le ocurre que podrían usar el generador que hay allí para soltar una descarga en el agua subterránea para establecer una especie de valla eléctrica. Siguiendo con el plan, se dividen en grupos y vemos que en reloj han pasado 16 minutos, cuando en realidad fue menos de uno. Llegan los de DARPA quejándose porque murió su mejor científica y le dicen al bigotes que ellos no están controlando a los graboides. Hay algo bajo el suelo, el cual se rompe por un golpe de graboide o de... ¿Una mano? ¡Es que se ve la mano de alguien levantando el suelo! ¡Error chapucero! ¡Error épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayáis hecho tan mal? Todos comienzan a disparar a través del agujero, pero el graboide ataca con más fuerza y saca los tentáculos. Podemos ver claramente el bujero en el suelo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora está tapado? El graboide se lleva a un soldado de paseo, con lo que Travis decide ser un héroe y le prepara una trampa al monstruo, el cual pica el anzuelo y explota. Los calientahielos huyen, pero el graboide está muy cerca de Rita, la cual corre por un camino de tablas y... ¿Ahora está corriendo por la tierra? La chavala se sube a una camioneta, pero le agarra un tentáculo que tira de ella. ¿Y por qué no usa el resto de tentáculos? Pues claro, tras varios disparos, se libera. El bigotes le dice a Hart que se saque la pinporra y eche un pirili, y, gracias a eso, consiguen distraer al graboide y correr hasta el hangar, pero al bigotes le da otro ataque neuromuscular y tiene que subirse a unas rocas que oportunamente están junto a él. Mientras los graboides se ensañan con las instalaciones de DARPA, el bigote se aprovecha para llegar hasta el hangar. Suena una alarma, resulta que programaron el taladro para que recogiera muestras, con lo que las vibraciones atraen a un graboide el cual deja sin bota a Hart. Además, pudimos ver que la manga de la camiseta se le subió mágicamente. Los peinaglobos comienzan entonces a montar jaleo para llamar la atención del gusano hambriento. Pero, mirad lo vago que es a Clark. ¿Se puede ser más flojo? Total, activan el generador y el graboide explota, con lo que solamente queda uno, pero el generador revienta y Agamer le da un chungo. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris, otra vez! ¡ожалуй! ¡Eso es! Vemos a este zarambute poniéndose las gafas de sol, pero al cambio de plano no las lleva. ¡Realismo! Resulta que hay un superviviente de DARPA y Travis le dice que le rescatará solamente si consigue que Hacienda le perdone la deuda al bigotes. Y además, que no tengan que pagar impuestos nunca más. El tío este baja con estilo, pero podemos observar que la valla se cae antes de que la toque. ¿Casualidad? ¡No lo creo! Pero lo peor de la escena es que vemos claramente dos cables que aguantaban la escalera para que no caiga encima del actor. ¡Error chapucero! El de las gafas de sol hace subir el contador de vergüenza ajena cuando comienza a bailar ridículamente mientras desperdicia explosivos. El bigote se enfada porque Travis quiere atrapar un graboide para salvarle la vida, ya que resulta que pueden extraer anticuerpos para eliminar el parásito que tiene dentro. Esta gente improvisa una jaula para un plan muy loco, poner un gancho junto a un señuelo para que aparezca el graboide. Enganchar el otro extremo a la avioneta justo en el momento en el que la bestia se trague el anzuelo y remolcarlo dentro del contenedor con una sincronización perfecta. ¿Os lo creéis? Pues yo tampoco. El siguiente plan es intentar eliminar los tentáculos de golpe, lo cual me parece absurdo teniendo armas de fuego. Así que el bigote los elimina y ya de paso nos muestra el trasero. Travis se mete en el graboide para extraer líquido de una glándula que el guionista nos ha puesto justo ahí. Así que preparan un suero y el bigote ya se ha curado. ¡Claro que sí! Al final, el agente de DARPA cumple con el acuerdo y Borg destruye al graboide para que el gobierno no pueda usarlo como arma. Y digo yo, ¿por qué usar un avión teledirigido con dinamita para hacerlo estallar? ¿No podrían haber metido disimuladamente la dinamita dentro del contenedor? ¡Es que es absurdo! En fin, que los chupaadoquines deciden volver a casa, pero... ¿Qué pasó con los huevos que había en el agua? Recordemos que la chica solamente pisó uno de ellos. ¡Bah! Da igual. Nos veremos en la séptima película. ¡Fin! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Suscríbete y activa la campana!